Este lunes, en el denominado cambio de guardia del Grupo Escolta Presidencial, participaron importantes invitados. Uno de ellos fue Leonel Tixe, empleado de Correos del Ecuador, un ciudadano quien se movilizó el 30 de septiembre de 2010 para defender la democracia. Para mí ha sido una experiencia más en mi vida como discapacitado. Después del 30 de septiembre en la que estuvimos nosotros, no sabíamos qué es lo que pasaba. Y decidimos subir realmente desde la Japón y Naciones Unidas, empezamos a subir hasta la Mariana de Jesús. Unos decían que no debemos estar ahí, que nos vayamos. Y nosotros les dijimos que no, que queremos ver al presidente. Nuestra intención realmente en un momento era hasta poder ingresar al hospital. Por nuestra calidad de discapacitados queríamos intentar ingresar. Pero no pudimos. Cuando de pronto, no sé qué pasó, lanzaron una bomba al piso y dijeron, corran y empezaron a disparar. Nosotros lo único que hicimos fue darnos la vuelta con un compañero. De igual forma, participaron los ahijados de primera comunión del vicepresidente Lenín Moreno. Los niños Armando y José Luis Ceballos Herrera, niños y ameses, quienes cumplieron 12 años del pasado 8 de septiembre. José Luis Ceballos dijo muy emocionado que su sueño, el de su hermano, se hizo realidad. Bien, feliz, contento. Yo primera vez veo un cambio de guardia. Primera vez también que nosotros venimos a Carondelet, porque nosotros antes vivíamos nomás en la tele, pero ahora el sueño se nos hizo realidad.